Tras finalizar la audiencia de los tres menonitas que habrían abusado en la colonia Belice y Las Piedras 2, el abogado de las víctimas comentó cómo es que realizaban estos hechos, que es lo que piensa la comunidad de los mismos. Sí, se ha identificado plenamente, no son los únicos, es todavía un proceso en desarrollo. Existen ya otras personas identificadas, valga aclarar que son hechos aislados dentro de las colonias, no es un eventual en las colonias, en ese sentido el Ministerio Público, la Policía, la Fuerza Pública y nosotros como parte civil estamos trabajando para que se pueda encontrar a todos los autores. Informó que la expulsión de estas personas se da en la manera de la cultura y tradiciones que tienen en la misma comunidad. La figura de expulsión de la colonia es una figura que se tiene que aclarar, porque no es que se lo saca de la colonia físicamente, la expulsión de la colonia va al tema religioso, la esencia de las colonias menonitas es la fe y la religión, entonces ellos consideran que al cometer este tipo de sanciones dejan de ser merecedores de pertenecer a la religión y a la fe menonita.